Tengo, Paco, un montón de saludos para el comienzo de Tiempo de Juego. Saludos cordiales. Para oyentes todos de Tiempo de Juego. Estuvimos, Armenteros y yo, en Marbella, en un programa de... ¿Qué tal? ¿Os gustó la...? No lo conocíais. Bonito, maravilla. No, en un programa de Radio The Golf, que presenta Mariano Puerta, que se llama Coaching Golf, que lo hacen, lo graban en el Hotel Guadalpín Banús, dirigido magníficamente por Ramón Pons. Y donde fuimos a jugar, para que nos hiciesen fotos y entrevistas, fue al Club de Gol de San Roque, donde todo el mundo oye Tiempo de Juego. No levantaríais chuletas, ¿no? No, no. Ah, vale. Y me dijeron, oye, la chuleta es señal de buen juego, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. Entonces yo soy un experto. ¿Tú no ves que los profesionales levantan chuletas siempre, eh? Sí, pero dan a la bola. Bueno, y me dijo, le prometí a los chavales y a los chicos del Club de Gol San Roque nombrarlo, Jesús Pérez, Carlos Moreno, Javier Fernández, Lidia Muñoz, todo el equipo de San Roque Club de Golf, y todo el equipo de Guadalpín Banús, que se han portado con Tiempo de Juego, con unos auténticos cracks. Thank you very much. Y dicho esto, ¡empezamos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Guadalpín Banús! Descanso, disfrute y golf. Un programa lleno de alegría, diversión, golf y sorpresas. ¡Os desesperamos! Dos tigres comían trigo en un trigal. Yo no digo eso porque no me sale, o sea que... O sea que... Digo... ¡No!